Una niña de 9 años de edad se encuentra hospitalizada luego de ser víctima de un incidente en un balneario del municipio de San Juan del Río. Y es que permaneció sumergida un par de minutos, lo que la dejó inconsciente y obligó a su traslado urgente hasta la capital del estado. La niña afectada fue identificada con las iniciales AMM, de 9 años de edad, quien se encontraba junto a su familia en el balneario denominado El Pozo, del municipio de San Juan del Río, cuando ocurrió el incidente. Según el informe, un grupo de niños se dio cuenta de que se estaba ahogando y alertó a los adultos, que cuando la sacaron, la encontraron ya inconsciente, por lo que de inmediato fue trasladada al hospital integral de dicha demarcación. Ahí, sin embargo, y dado los efectos de la sumersión, se tomó la decisión de derivarla de inmediato al hospital materno infantil, donde continúa internada. Su diagnóstico, sin embargo, no ha sido detallado públicamente. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.